¡Suscríbete! 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 ¡Vamos con calma, cara! ¡Muy bien calma! ¡Muy bien calma, cara! ¡No pasa nada, estúpido! ¡Muy bien calma! ¡Muy bien calma! ¡Muy bien! ¡Muy bien calma! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esse cara tá enchendo o saco de todo mundo nessa cidade. No, 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 no. No, 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 no. Tá vendo algo? No, 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 no. No, 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 no. Agora ferrou, filho da puta! Filha da puta! Filha da puta! No, 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 no. No, 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 no ¡Me vas foder! ¡Está fugiendo! ¡Ober! ¡Joel, por aquí! ¡Para pegar un Zanny! ¡Anda! Hola, Robert. Tess. Joel. Sem ressentimentos, ¿está? Nenhum. Tudo bem. ¡Droga! Sentimos só falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. Quais armas? Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... A merda! Para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo... Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias... Ah! Ah! Desgraçado! Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes! Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A Rainha Vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Não. Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Ai, eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso... E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora. Se quiser isso, temos que nos apressar. Por aqui. Eu conheço um caminho. Vamos. Vamos. Caramba. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Joe, me ajuda aqui com isso. Ei, como é que você está? Vou sobreviver. Espere. Soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem. Mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Vou pegar este. Vou pegar este. Ótimo. Silêncio. Certo. Tomem cuidado. Tem muitos deles hoje. Já vai tarde. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Parece que você quer beber alguma coisa. Tomem cuidado. Tomem cuidado. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Eles pegaram Warren! ¡Adiós, amigo! Vamos, Marlene. Deve tener más soldados a caminar. ¡Você tiene razón! ¡Vamos! ¡No falta mucho! ¡Vamos! ¡Entre! ¿A dónde estamos indo, Marlene? Por aquí. Está cerca ahora. ¿Cómo está? ¡Estoy perdiendo fôlego! ¡Mas voy a sobrevivir! ¡No es muy lejos! ¡No es muy lejos! ¡Atención! ¡O toque de recolher está ativo! ¡Cualquier persona pega do lado de fuera, sem autorización adecuada, será presa e processada. ¡Atención! ¡O toque de recolher está ativo! ¡Qualquier persona pega do lado de fuera, sem autorización adecuada, será presa e processada. ¡No es muy lejos! ¡No es muy lejos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Joel! ¡Atención! ¡Solta a ella! Está reclutando gente muy joven, ¿verdad? Ella no es de mis. ¡Mierda! ¿Qué pasó? No te preocupes. Podemos consertar. Conseguí la ayuda. Pero no puedo ir con tu. Entonces, voy a quedar. Ellie, no tendremos otra oportunidad. Ahí. ¿Vamos llevar a ella? Una equipe de vagalumes encontrará a vosotros en el Congreso. Eso no es muy cerca. Ustedes conseguen. Ustedes la entregó a ella. Volta y las armas son sus. El dobro de lo que me vendió a Robert. Hablando de eso, ¿dónde están ellas? En nuestro acampamiento. No vamos llevar nada hasta yo ver ellas. Ustedes me siguen. Ustedes pueden verificar las armas. Puedo hacer un curativo. Pero ella no va a cruzar hasta esta parte de la ciudad. Quiero que Joel cuide de ella. Oh, no creo que sea una buena. ¡No creo que sea una buena buena! ¡Elley! ¿Cómo conocen ellos? Yo era amiga de su hermano, Tommy. Él dijo que si hubiera problemas, podía confiar en él. ¿Fue antes o después de abandonar su grupo? También abandonó usted. Él era un hombre bueno. Mira, lleve a ella para el túnel del norte. Me espera ahí. Dios mío. Ella es solo una carga, Joel. Marlene. Marlene. She va a estar bien. Valez. Sobre con él. No te estrés. No teoppien. Si. Dejamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estamos? ¡Lá encima! ¡Esto nos llevará a un túnel del norte! ¿Cómo vamos llegar a la? ¡Lá encima! ¿Este túnel? ¿Usa para la bandana? Sí. ¿Como es verdad? A veces. ¿Vas a la bandana? No, no. ¿Cuál es tu relación con Marlene? No sé. Esa es mi amiga, creo. ¿Vas a la bandana? ¿Vas a la bandana? ¿Vas a la bandana? ¿Vas a la bandana? ¿Cuántos años tienes? ¿12? Conhece mi mamá y está me buscando. Y tengo 14 años, no que importa. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están sus padres? Ellos se fueron a mucho tiempo. En vez de estar en la escuela, decidió salir y juntar sus padres, ¿es eso? No puedo contar por qué me llevó. ¿Es eso que quieres saber? ¿Quieres saber cuál es la parte de mi trabajo? No necesito saber por qué. Para decir la verdad, no estoy ni ahí para ti. Que ótimo. Legal. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al tiempo! ¿Y qué hago? ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo que nos manden hacer el contrabando. Marlene quería hacer eso sola. No fuimos la primera opción de ellos, ni la segunda opción. Ella perdió muchos hombres, no lo que no era para elegir. Espero que haya alguien vivo para nos pagar. Alguien? No entiendo. 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 No entiendo.